Este es Observatorio de TVUNAM en el segmento dedicado a la economía y el desarrollo. En esta ocasión continuaremos conversando con el doctor Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Bienvenido, doctor. Enrique, muy agradecido. Y les damos la bienvenida para continuar conversando sobre un tema crítico del futuro social, económico, del desarrollo de nuestro país, que es el de cómo vamos a resolver la precariedad fiscal, la precariedad hacendaria de la cual estuvimos conversando en el programa anterior con el doctor Villarreal. Él explicó con toda claridad que el presupuesto para 2020 tendrá nuevamente restricciones, sobre todo en la inversión pública, pero también en algunos temas críticos, como salud, en algunos casos educación, y que en 2020 cuatro áreas del presupuesto tendrán mejoras. Los apoyos a Pemex, el gasto en seguridad, el gasto dedicado a un grupo de programas sociales y el gasto de pensiones. Por lo demás, el resto del presupuesto seguirá teniendo dificultades, en particular, como Héctor lo mencionó, en la inversión pública. Y el problema en conjunto es que los ingresos que recauda el gobierno no son suficientes para financiar el gasto que necesitamos. ¿Es correcta la afirmación, Héctor, o voy mal? Sin duda, no, 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 sin duda, Enrique. A ver, lejos de ser el único problema, pero si no reconocemos que estructuralmente tenemos una recaudación muy baja, no le vamos a encontrar forma a esto. Y para la gente que nos escucha, yo sé que muchos pueden decir, oye, es que no seas bárbaro, yo pago entre lo que me quitan de ISR, los IVA, los IEPS, dos, tres impuestos que además, chiquitos que además pago, termino pagando muchos impuestos. Y aquí hay una cierta ironía, Enrique, para algunas personas eso es cierto, pero como país, la verdad es que pagamos muy poco con casi cualquier país que nos comparemos. De ingresos similares, hay muy pocos países en el mundo que tengan una recaudación tan baja. Puedes dar ejemplos, porque normalmente la comparación que hacemos es contra el grupo de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que incluye a todos los europeos, y en efecto quedamos muy mal, pero tengo entendido que comparados con otros países de América Latina, también quedamos muy mal parados. Sí, realmente de los pocos países que tienen recaudaciones similares a la nuestra son Perú y Guatemala en la región, y algunos muy chiquitos del Caribe, fuera de ahí todo el mundo está más alto, en la región. Y los otros, y a lo mejor esto nos puede dar algo de sabor de por qué estamos, dónde estamos, si es común que países petroleros del Medio Oriente también recauden muy poco. También recauden muy poco porque su gasto público, en algunos casos escueto, en otros muy generoso, lo financian con recursos petroleros. Que de alguna manera, Enrique, pudiéramos decir que el país, en esta bonanza petrolera que duró de ahí del 2003 al 2014, sí tuvo algo de pereza fiscal. ¿Por qué? Porque quitando la operación de Pemex, entre impuestos y derechos petroleros, como quiera, el gobierno agarraba 5 o 6 puntos del PIB. Es una cantidad enorme. Para la gente que nos escucha y poner esto en contexto, todo lo que recaudamos por IVA apenas se acerca al 4% del PIB. Entonces, tú tenías más que todo el IVA, ya quitando la operación de Pemex, y era algo que, si me permites la expresión, a la gente no le dolía, ni se daba cuenta. Pero ese ingreso público petrolero empezó a reducirse claramente, sobre todo después de 2015, y continúa bajando. Sí, se desplomó, y la verdad, y esto es bien importante entenderlo, esa bonanza que tuvimos difícilmente va a volver. Más aún, yo me atrevería a decir que la probabilidad es casi cero. Fue un tiempo donde se nos alineó mucha producción con un precio internacional muy alto, con costos de extracción muy bajos. ¿Importaciones más bajas? Sí, de hecho, se importaba mucho menos gasolina, y México, como quiera, en su pico, Enrique, llegó a exportar 2,5 millones de barriles. Para dar el número, llegamos a exportar 2,5 millones de barriles, nos costaba producir un barril como 5 dólares, el precio una mezcla entre 85 y 90. Es como si a ti, de país, te entraran diarios libres de polvo y paja, 200 millones de dólares. Diarios. Entonces, y pues fue... Bueno, pero eso se fue. Se fue. Eso se fue, y como dices, la probabilidad de que vuelva es casi cero. Y por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Porque por otro lado, dices, pues muchos contribuyentes, con toda razón, dicen, pago, y pago mucho. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué como país, además de que, de lo que llamas pereza fiscal, ¿por qué el país está recaudando un 13% aproximadamente de su Producto Interno Bruto? ¿Dónde está nuestro problema? No es un problema de que las tasas de contribución estén muy bajas. Lo dices muy bien, no, no es un problema, no tenemos tasas particularmente bajas. ¿Es elevación, es la informalidad? ¿Cuál es el problema? Yo creo que es una mezcla. Mira, yo, es una mezcla, si bien hay personas que pagamos muchos impuestos, hay personas que, con respecto a sus niveles de ingreso, que pueden ser bastante altos, terminan pagando muy poquito. Entonces, tenemos que hacer una revisión, Enrique, de base grabable, por qué cosas se pagan impuestos en este país, y tenemos que también hacer una revisión de base de contribuyentes, quién está pagando y quién no. Una de las cosas es que tenemos un código fiscal plagado de agujeros, donde hay personas que terminan con tasas efectivas muy bajas, incluso personas de altos ingresos. Además, está el problema de corrupción, de fraudes fiscales, que no son menores en nuestro país, y esta mezcla de impuestos mal dirigidos, gastos fiscales, cosas que se perdonan, que se condonan desde el mismo código, más defraudación, pues nos tienen en una precariedad fiscal terrible por el lado de los ingresos, que cuando empezamos a ver las necesidades de gasto, se vuelve muy complicado. ¿Cuáles son nuestras necesidades de gasto? Porque, como han dicho varios, entre otros el profesor Tello insiste mucho en ello, hay que ver primero cuánto necesitamos gastar como país, y después buscar de dónde recaudarlos. Pero, en tu opinión, ¿cuáles son esas necesidades? ¿Cuánto debería estar gastando en este país, por ejemplo, en educación, en salud, en infraestructura, entre otros rubros? Mira, yo quisiera retomar la afirmación del profesor Tello, porque me parece fundamental. Si no tenemos objetivos, de entrada estamos condenados a la inercia y a la improvisación. Entonces, muy, muy, muy buen punto, y qué bueno que hayas comenzado por ahí. Ahora, tenemos que redefinir muchas cosas, Enrique. Hablábamos en el programa anterior, está este problema de pensiones, que quisiera mencionarlo ahorita y a ver si lo retomamos al final del programa. Si no arreglamos pensiones, esto básicamente va a ser una gangrena que te va a seguir comiendo tu sistema fiscal. Sería muy lamentable. Pero tenemos preguntas que no son sencillas. Un sistema de salud, ¿cuánto queremos gastar? ¿Cómo lo vamos a financiar? Y hay un estudio importante del CIEP, porque la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados nos pidió una valoración presupuestaria independiente de la iniciativa de ley del Insabi, que ahorita está en la Cámara. A ver, si queremos ir a un sistema universal de salud pública, y no escandinavo, algo más o menos decente, tendríamos a ese puro tema que estarle metiendo ahorita entre dos y tres puntos más de gasto público. Adicionales a los actuales. Adicionales al 2.5. Más del doble. Más del doble. Pero una vez que incluyes la cuestión de la transición demográfica, que para la gente que nos escucha, el país está envejeciendo y está envejeciendo muy rápido, con una caída en la tasa de natalidad también bien importante, tasas de fertilidad, y cosas que ya se experimentaron, por ejemplo, en Europa, pero que lo que sorprende en Latinoamérica, Enrique, es la velocidad a la que está sucediendo. Está siendo muy rápida, no estamos pudiendo reaccionar. Lo que allá se llevó 60 años a un país como México le va a llevar 24, 25 años. Entonces, esa velocidad es un reto para la política pública brutal. Pero con el pequeño detalle que una transición demográfica trae de la mano, una transición epidemiológica, vamos a pasar de enfermedades contagiosas a crónicos no transmisibles o crónico-degenerativas, que son, y me disculpo por la frialdad del lenguaje, son muy caras. Entonces, en lugar de un sistema público que tendría que estar gastando 5 puntos del PIB, pues a la vuelta de 20, de 15, quizás unos 15 años, tendríamos que estar pensando en gastar entre 8 y 10 puntos del PIB. ¿De dónde van a salir? Para ubicarnos mejor, 10 puntos del PIB es 3 veces más que lo que estamos gastando ahora. Exacto, 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 exacto. Tendrías que, o sea, son 3 veces más, un aumento del 300% de lo que estamos gastando ahorita. ¿Cómo vamos a hacer eso? Otro de las grandes preguntas no resueltas, es el sistema educativo. Y allí hay muchos, 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 muchos temas. ¿Vamos a seguir con este apoyo a educación básica? ¿Qué pasa en rubros como la educación media, como la educación superior? Otro de los temas más dolorosos, Enrique, primera infancia. Está comprobado que el gasto en primera infancia es de las políticas públicas más efectivas. Con toda esta precariedad fiscal que tenemos, no podemos encontrarle dos décimas de punto PIB, entre 50 y 55 mil millones de pesos, que nos permitan financiar un programa de primera infancia. Incluyendo estancias infantiles. Incluyendo estancias infantiles, por supuesto. No lo hay. Lo que en pocas palabras nos dice Héctor, es que para poder financiar un sistema de bienestar básico, no al nivel de los nórdicos, sino básico, necesitamos muchos recursos adicionales. Y en la segunda parte de este programa vamos a ir a eso. ¿Cómo se podrían obtener? ¿Qué dificultades hay, tanto técnicas como políticas, para lograr financiar un sistema básico de bienestar en México? Continuamos. Continuamos en Observatorio de TVUNAM, en el segmento de Economía y Desarrollo, conversando con Héctor Villarreal sobre la perspectiva hacendaria de nuestro país, cómo superar la precariedad fiscal que enfrentamos. Y al final del segmento anterior, Héctor nos ponía un ejemplo. Solo para cubrir las necesidades de salud, no a un estándar nórdico, sino a un sistema básico en términos de salud, necesitamos probablemente el triple de recursos públicos para financiarlo. Y nuestro tema es cómo lograrlo. ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque las necesidades adicionales en salud, mencionabas también las de educación, previamente habías hablado de las de infraestructura, pues nos ponen ante un panorama que significa un gran reto. ¿Por dónde vamos a entrarle? ¿Por dónde podemos entrarle? Este gobierno ha dicho, lo puso así en el Plan Nacional de Desarrollo, que no iba a haber aumento de impuestos. Ya más recientemente han abierto una rendija. Y dicen que probablemente haya una reforma fiscal en la segunda parte del actual periodo de gobierno. ¿Qué perspectivas le ves a esto? ¿Hay posibilidades? ¿Cuáles son las dificultades técnicas y también políticas para poder incrementar la masa de recursos que luego el gobierno tiene que gastar en los sectores prioritarios? Yo creo que esa, como la planteas, es la pregunta fundamental. Mira, desde mi punto de vista, la reforma fiscal es una condición necesaria. No va a ser suficiente. Y también tendríamos que entender, Enrique, de qué reforma fiscal estamos hablando. Que déjame poner algo sobre la mesa. Quizá la reforma fiscal ya empezó. ¿A qué me refiero? Y creo que de repente en el imaginario popular está esta idea de que va a llegar alguna especie de aumento de impuestos que va a resolver todo. Y no es tan directo. Yo creo que hay muchas condiciones que tienen que acompañar esta reforma fiscal. Yo quisiera poner sobre la mesa cuatro muy rápidas. Una de las más complejas, el pacto de coordinación fiscal. Y se ve así bien compleja, Enrique, porque tendríamos que ponernos de acuerdo cuál es el rol en términos de política pública de estados y municipios. Y una vez que definamos qué tienen que hacer estados y municipios, ponernos a definir también cómo se va a financiar esto. Ahorita, incluso, la ley es muy ambigua al respecto, particularmente para entidades federativas. Los municipios tienen... Ahí la problemática es otra, son funciones más definidas, pero somos un país con dos mil cuatrocientos y pico de municipios, algunos muy chiquitos, algunos inviables en términos de finanzas públicas. Pero esa es otra discusión. Pero sí tendríamos que ver el pacto de coordinación fiscal completo. Segundo tema, ya habíamos hablado algo de eso, tenemos que hablar de pensiones. Sería muy lamentable terminar haciendo una reforma fiscal que fuera mucho más chiquita de lo esperado y que se la terminara comiendo el gasto en pensiones. Creo que sería una decepción, Enrique, muy traumante para el país. Tercero, y yo retomaría este tema de los objetivos. Bueno, ¿para qué queremos gastar? ¿Cuál es la visión, país, que tenemos? Y yo creo que aquí, además, hay un cuarto elemento. No es políticamente agradable, pero hay que decirlo, tenemos que trabajar en mejorar la administración tributaria. Una administración tributaria más blindada a fraudes, más blindada a corrupción. Porque subir tasas, quitar huecos y todo, porque el gobierno no puede cumplir con su función de administrador tributario, yo creo que también nos hace cuestionarnos muchas otras cosas. Si tú arreglas estas cuatro, yo creo que entonces sí está la mesa puesta para decir cómo nos agenciamos más ingresos. Y comentábamos hace un rato, yo creo que antes de pensar en subir tasas, tendríamos que quitar una serie de huecos en el Código Fiscal. Buscar que las tasas nominales y las efectivas estén más cerca. Ahorita las separa mucho espacio. Revisar base de contribuyentes, revisar base grabable. Y hay un tema que hay que poner sobre la mesa, Enrique. Un tema bien difícil. Mira, vamos a suponer que se logran todas estas precondiciones y vamos a suponer que hacemos una reforma digna del libro de texto. ¿Sabes qué? Que después hasta se estudie como caso de éxito. Te sube la recaudación cuatro o cinco puntos, entonces la presión fiscal del país pasa ahorita, ya cuando metes las cuotas a la seguridad social, ya cuando metes los ingresos subnacionales, quedamos abajito del 16. Vamos a suponer que llegamos a una presión fiscal de 20. Que por cierto, no sería muy alta en comparación con incluso América Latina. No, no, no. Nos pondría en el rango de los países que recaudan poco. Pero vamos a suponer que se logra. Que se logra. 20, 21. Y, ¿sabes qué? De recursos petroleros, de aprovechamiento, todavía te alcanzas a agenciar uno o dos puntos. Entonces, tienes esta capacidad de gasto, presión fiscal, más otros recursos, entre el 22, 23%. Sería caso de éxito, insisto. Pero aún así, esa reforma de ensueño nos mete en una pregunta de altísima complejidad. ¿Qué hacemos? Porque o nos vamos por un Estado social, o nos vamos más al estilo de Europa Occidental, o nos vamos por un Estado promotor del crecimiento, con inversión pública muy agresiva, con estímulos, etcétera, más como vemos en el sureste asiático. Que digamos, que esté elevando la inversión pública a unos 3,5, 4 puntos del producto, que tampoco es demasiado. No, tampoco es demasiado. Vamos a suponer que gasta eso, porque además lo gasta muy bien. Entonces, dices, o por un Estado social, invirtiendo más en salud, educación, o por más inversión. O más inversión. Y un Estado más... ¿Alcanza para las dos opciones? No alcanza para las dos opciones. No en el corto plazo. Entonces, habrá que elegir. Y es una decisión complejísima, porque alguien puede decir, bueno, es que tú fomentas crecimiento, eventualmente, pues esto te va a dar, esto te va a dar para poder pagar el Estado social. Es correcto, pero te tardas una generación. Por eso, por eso has dicho tú, este es un dilema generacional, un trade-off generacional. Así lo vemos. Si empezamos a invertir ahora, probablemente esté habiendo resultados, allá a finales de la década de los 30. Justamente. Y, por tanto, habrá que tomar esa decisión. Pero cualquier decisión a este respecto cuesta políticamente. Ya lo hemos visto ante medidas relativamente sencillas en apariencia que el gobierno federal ha estado intentando actualmente. Hay una resistencia muy fuerte de una parte, al menos, de los contribuyentes empresariales. A nadie nos gustan las reformas fiscales. A nadie le gusta pagar el costo. Pero menos nos debería gustar la precariedad fiscal. Sí. Mira, yo creo que tenemos que entrar a, y lo pones muy bien, a un pacto social fiscal donde entendamos que esto es por el bien de todos. Incluso, para grupos empresariales, tener un sistema fiscal fortalecido en el mediano y en el largo plazo puede ser muy benéfico. Es hasta, perdóname la palabra, hasta buen negocio. Hasta buen negocio. Entonces, y, hay que explicar bien las cosas. Tenemos que lograr que esto sea percibido como un sistema libre de corrupción. que nadie pueda decir, sabes que pago impuestos, no pago impuestos porque me los roban. Y en eso, el actual gobierno tiene un punto a su favor por su, por su campaña contra corrupción. Yo creo que ayuda mucho. Yo creo que, yo creo que eso es un error. Por su, por el apoyo político que tiene. En ese sentido, con ese apoyo político, con esa apreciación general de que se está luchando la corrupción, habría un punto a favor para intentarlo. Yo creo que es una condición necesaria también para ir a una buena reforma fiscal. Que creamos en ello. Que creamos y que digamos, sabes que se está combatiendo, se está combatiendo la corrupción. Esto es parte, parte integral de un esfuerzo de redefinición del país. Un pacto social desde lo fiscal. Pues, todo esto nos coloca ante un tema de futuro que es crucial. Y tú piensas que esta discusión va a empezar realmente en un periodo tan difícil como 2020, 21, o que se va a posponer para después. A mí me parece que... Aunque, como ya has dicho, es probable que la reforma ya haya iniciado. Sí, claro. O sea, si vemos las discusiones que hay ahorita en las cámaras sobre los factureros, sobre toda la parte de administración tributaria, ya es uno de los elementos. Si vemos las quejas de los gobernadores, incluso la amenaza abierta de tres, cuatro de ellos de salirse del pacto de coordinación fiscal, que no es posible, pero que ahí están las amenazas, pues también es la parte de coordinación fiscal. A ver, no nos salvamos, Enrique, de una convención nacional hacendaria pronto, y una convención nacional hacendaria que va a ser durísima. Varios gobernadores la han propuesto. La están pidiendo. La están pidiendo. El problema con una convención nacional hacendaria es que al menos con respecto a participaciones tiene una parte de suma cero. Lo que alguien gane, alguien más lo va a perder. Entonces ahí va a tener que ser una discusión muy, 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 muy amplia. Y de vuelta, tenemos que poner muy claros cuáles son estos objetivos, cómo se está buscando, y ojalá que también el desarrollo de instituciones corra en paralelo. A mí me parece, Enrique, que un consejo fiscal, que por cierto, está por presentarse, si es que no, si es que no ocurrió ya una iniciativa de ley para precisamente que tener un, la iba a presentar, me parece que el diputado Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuestos en estos días, son el tipo de instituciones que no te garantizan un éxito pero yo creo que sí pavimentan el camino para poder ir más allá de las coyunturas políticas porque hay algo aquí que no deja de ser muy trascendente, muchas de las cosas que hemos tocado en el programa no son cortoplacistas. Así es, son de largo plazo, requieren no nada más una muy buena deliberación nacional, una muy buena actitud, condiciones, reformas institucionales, pero de cualquier modo y como nos lo ha expuesto el doctor Héctor Villarreal, es un tema de la mayor trascendencia para el futuro, para la próxima generación, además de serlo para la actual y por tanto necesitamos platicarlo a fondo, deliberarlo. Le agradezco mucho a Héctor Villarreal su participación en estos programas y a ustedes les agradecemos la atención al programa observatorio de TVUNAM en el que hemos platicado sobre la precariedad fiscal y las rutas para una posible reforma fiscal. Muchas gracias. Gracias.